Yo quiero dar reconocimiento al apoyo financiero que se nos otorgó por Autotech y el tiempo y las ideas que provienen del profesor Rachamani y el doctor Ranji. Hoy vamos a hablar sobre los rebos y molinos de gran descarga de bola. Esta presentación ya es anterior. Se presentó este tema hace bastante tiempo, pero después de algunos años, estos molinos de gran descarga y los de rebos más bien los han ya reemplazado y vamos a hablar sobre eso. El objetivo es entender las diferencias entre rebos y los molinos de gran descarga utilizando un molino piloto. Esta presentación incluye una introducción o algo de información de trasfondo o una explicación del experimento, los resultados y discusiones seguidos por las discusiones. Se ha hecho un estudio exhaustivo sobre estos molinos de rebos por su amplio uso en la industria y su presencia. Los molinos de tubo inicialmente fueron introducidos alrededor del 1900. El primer molino de bola de gran descarga fue introducido por el señor Matzi en 1914. Y debido a la complejidad de estos molinos, del diseño de los molinos y la simplicidad de operar los molinos de reboso, los molinos de reboso prevalecieron y se descartaron los de gran descarga. Y después pasó el tiempo y se hizo la invención del TPL en 2004. Y la tecnología moderna tiene la habilidad de convertir los molinos de reboso existente en los molinos de gran descarga o de parrilla, sacando ventaja de los implementos ya mecánicos o de las mejoras mecánicas. Vamos a hablar brevemente del trasfondo. En el año de 1914, el señor Matzi y Hardinger compararon los molinos de reboso y estos de parrilla de sitio en cintia, de los mismos sitios, lado con lado más bien. Todas las configuraciones de los molinos fueron los mismos, excepto las configuraciones de descarga. Los molinos de gran descarga tenían mayor producción, mayor procesamiento del producto. Tenían ahorros en toneladas. Los de Great Disco Charge eran los de muy sensibles al porcentaje de sólidos. También se producía que se recomendó que tenían una distribución más gruesa. Y los de reboso o de flujo directo tenían una distribución de finos a más fina. Había diferencias también en el transporte de materiales. Antes de avanzar, el señor Matzi y el señor Hardinger estaban parados ahí, lado con lado de los molinos. Estuvieron comparándolos directamente. En algún punto, el señor Hardinger, y esto se ha reportado en los artículos publicados, él se retiró y ya no se quedó ahí para ver las conclusiones de este comparativo del flujo de retorno. Aquí es el transporte de materiales en ambos molinos. Aquí vemos en el de reboso o de flujo directo, más bien, que la descarga proviene del muñón y en el de parrilla, es de la periferia. Nuevamente, el desafío aquí es que el molino de reboso o de flujo directo se soporta en dos muñones. En el de descarga por parrilla, tenía que tener algún apoyo. Una vez que aumentaron los tamaños de molino por encima de los 12 pies, la carga del molino es tanto que se rompían estas parrillas. Este es el mayor desafío que se tenía. Este es el motivo porque los molinos de flujo directo sustituyeron a los de descarga por parrilla. En el punto intermedio, lo que se ha hecho es colocar esta parrilla. Si ustedes pueden observar aquí, colocaron esta parrilla justo enfrente del extremo de descarga de un molino de flujo directo. Esto realmente no nos da las ventajas de un molino de descarga por parrilla. Solamente evita que las bolas entren a lo que sería la descarga. Y entonces ahora se puede ver una acumulación de pulpa en los molinos de flujo directo. Aquí, en tanto, la diferencia es que esta pulpa es muy baja en el de descarga por parrilla. El motivo para cambiar entonces a los molinos de flujo directo es un gradiente muy bajo, en tanto que los de descarga por parrilla tienen un gradiente muy alto, sacando ventaja básicamente aquí de la gravedad. Esto es la configuración experimental que hemos utilizado. Aquí está el molino en lote. Y aquí vemos el diámetro 11.5 de largo. Y en este otro lado, aquí tenemos el molino piloto. Esto es lo que hemos utilizado para estos experimentos. Está sentado en tres celdas de carga. Hay un centro de torque que está justo en la parte de atrás de la carcasa del molino. No se puede observar aquí también estas células de carga y el torque se conectan a la temperatura, a la computadora. Podemos capturar los datos en tiempo real. Vemos que cambia y fluctúa la carga y el torque. Y esto les indica, les da un sentido del estado estable mientras está en operación. La mayor parte de los experimentos anteriores fue, se suponía que entraba en un estado estable después de un tiempo. Si tomas algunas muestras, una, dos, tres veces, para ver si de manera estable está produciendo los mismos resultados. Y de tal manera decían que ya estaba en el estado estable. En este caso pudimos hacerlo en tiempo real, observarlo en tiempo real. Aquí tenemos la configuración del molino de flujo directo. Se cambió la primera placa con esta rejilla, excepto por esto no hay nada más. No hay ninguna otra modificación. Estamos comparando estos dos molinos de esta forma. Hicimos 18 experimentos con diferentes concentraciones de sólido y velocidades y dos configuraciones de descarga. Es un total de 18 experimentos. Fue difícil mantener el porcentaje de soles. Tratábamos de alimentar 6, 65 y la descarga de índica va a 67, 68. Aquí hay variación. Entonces, vamos a avanzar a los resultados y a lo que es la discusión al respecto. Aquí tenemos el efecto. Más bien, en resultados y discusión que tuvimos, vamos a ver el efecto de las variables de operación en los diferentes parámetros. El número de mezclas aquí, de mezcladoras. El número de mezcladoras o revolvedores te da el tiempo de permanencia dentro del molino. Este es un ejemplo como hicimos esta distribución del tiempo de permanencia dentro del molino. Aquí se pone una muestra de solución de cloro de litio y colectas aquí la descarga en intervalos de tiempo. Inicialmente, se tiene que tomar de manera muy frecuente porque se puede observar aquí en la gráfica que antes de que llegara a los dos minutos ya habían tomado cuatro muestras. Pero después de esos dos minutos, el tiempo se distribuyó en tres minutos, cuatro minutos. Esto quiere decir que se extendió. Aquí en esta parte, aquí vemos el porcentaje de solis, dos y cómo están afectando el número de mezclas o mezcladoras. Y en los dos casos de los molinos, se ve un aumento. Y en la parte inferior, aquí en esta gráfica inferior, aquí se pueden observar las seis gráficas de lo que son los dos molinos en el flujo directo y el de parrilla, de descarga de parrilla. Conforme aumenta los sólidos, el flujo era más viscoso y avanzaba a una especie de taponeo. Si el valor de N es uno, esto es lo que se indica, se dice que es un modelo de mezcladora perfecta. Conforme aumenta la velocidad crítica, el valor de N disminuía ligeramente y después nuevamente volvía a subir. Esto va en concordancia con lo que el doctor Forstenhoff y el doctor Carra han reportado. El motivo al estudiar sus artículos, hemos seleccionado estas tres velocidades de molino para poder cubrir las tres. El motivo por el que el número de mezcladoras o agitadores inicialmente disminuye y aumenta. Imagínense que está en reposo en el molino. Si estás alimentando el molino, la alimentación tendría que empujarse a sí misma hasta el extremo de descarga. Esto sería el flujo. Conforme arrancas el molino, aumentas la velocidad, el flujo se va moviendo un poquitito más rápido. Esto quiere decir que se desvía del flujo inicial, trata de moverse un poquitito más rápido. Es por eso que disminuye el valor N. Una vez que llegas a la N de velocidad crítica, todo está encentrifugado. Aquí nuevamente la alimentación tiene que seguir empujando a la descarga. Nuevamente es este flujo de taponeo. Por eso se disminuye y por eso aumenta nuevamente. Aquí tenemos el efecto de las variables de operación en el producto de la molienda. Conforme aumenta el porcentaje de sólidos, la alimentación se volvía cada vez más fina porque en la diapositiva anterior ustedes observaron cómo el valor de N estaba aumentando, lo cual indicaba mayor tiempo de permanencia, que a la vez indicaba que las portículas pasaban más tiempo en el campo de energía y estaban rompiéndose. Si vemos estos dos gráficos aquí, bueno, hemos cambiado las velocidades seminales y porcentaje de sólidos en la misma. En el de descarga de parrilla, el tamaño del producto varía de entre 60 a 260. Están en este rango. En el de flujo directo, el producto variaba entre 260, 65 a 310. Esto nos indica qué tan sensible es el molino de parrilla de descarga para en cuanto a la variación de diferentes parámetros de operación. Esto les da la gran posibilidad de controlar su tamaño de producto como operador. Aquí tenemos el efecto. Aquí estamos viendo más bien las variables de operación. Estamos viendo el mecanismo de descarga. Hay menos retención. Hay menos acumulamiento de lodo o de pasta. La retención es entre 0.6 y 100 por ciento. En tanto que en el molino de flujo directo, flujo de retorno está entre 250 a 310 por ciento del volumen de las bolas. Para hablarlo, en flacciones 2.5 a 3. Aquí pueden observar cómo el producto varía con esta retención. Conforme, bueno, en tanto en la condición del molino de parrilla, conforme aumenta esta retención, está como en la misión. Se ve una tendencia. El producto se volvió un poquitito más fino porque hay más cantidad de material disponible y había más tiempo de permanencia. Al haber mayor retención o acumulamiento, el llenado llegaba al 100 por ciento. Si vemos aquí el de flujo de retorno, aquí vemos que está por todos lados graficado. Y nuevamente, conforme aumenta la retención, se volvía aquí, en este caso, más grueso. El llenado es 250 a 300 por ciento. En la alimentación se hace un cortocircuito. Este report llega al área de descarga. Una vez que hay demasiado retención adentro, este lodo o esta pasta es muy viscosa y las partículas realmente no experimentan un campo de energía. Ellas sencillamente llegan directamente al extremo de descarga. Aquí tenemos ver cómo la energía específica afectaba. En el caso de los molinos de parrilla de descarga, vemos un aumento específico de energía. El producto se volvía muy fino. Aquí vemos una tendencia realmente muy clara. Podríamos ver unas tendencias similares en el flujo de retorno, pero aquí no tanto, no tan significativo como en los molinos de descarga de parrilla. Entonces, ¿por qué estos molinos? Porque son tan mucho más eficientes que los de flujo de retorno. ¿Por qué tienen un uso efectivo de la acción de las bolas? Porque, ¿cómo es más efectivo en comparación al de flujo de retorno? En el de retorno, aquí no tengo la cifra, pero en la pantalla, pero si vemos el movimiento de carga, hay un área en la que no está ocurriendo los materiales más feños con llenado de dos setentos, se van al extremo de descarga, pero en configuración de parrilla de descarga. El perfil del lodo tiene tanta pendiente. Las partículas pueden dirigirse directamente al extremo de descarga y van impactando las diferentes partes y van llegando más bien finalmente al extremo de descarga. El gadiente permite la migración y quitar los productos terminados. De ahí, conforme el producto llega a ser más fino, ustedes saben que estas partículas más finas se comportan más como un líquido y las partículas más gruesas se comportan así como partículas. Las partículas finas tienen la oportunidad de llegar al extremo de descarga. Una vez que saben, ustedes pueden viajar con el flujo del agua, con el flujo de este lodo o de esta pasta. Ustedes han visto la gráfica en donde se ve que permite la mejor utilización de la energía. Y esto también te da flexibilidad para controlar el tamaño del producto. En comparación al flujo de retorno, en resorno, las pruebas nos muestran que los modillos de descarga de parrilla son más eficientes que los de flujo de directo. Hay menos tiempo de residencia en los de parrilla de descarga. En los circuitos se trata de reducir este tiempo de permanencia, aumentando tu carga circulante. Y una vez que quieras aumentar tu carga circulante, se sabe que el equipo que utilizas. Aquí en este caso se está sacando ventaja del mecanismo de descarga. Estás muyendo tu tiempo de permanencia, lo cual puede ayudar a limitar sobre molidos. Los molinos de parrilla de descarga son muy sensibles a la velocidad del molino. Le da al operador mayor posibilidad de hacer modificaciones dependiendo de los requerimientos en procesos posteriores. Entonces, para los molinos existentes hay un tesoro escondido ahí. Hay que llegar a hacer lo correspondiente, lo correcto, para que les dé su tesoro. En vez de buscar nuevas tecnologías, a lo mejor hay algo que tenemos que explorar en las tecnologías existentes. Gracias. ¿Tiene un número de la mejoría de energía que ustedes lograron con este sistema? ¿Tiene un número de la mejoría de energía que se está logrando con este sistema? Si puedes observar aquí las energías específicas, como hay diferentes condiciones, la mejora va a ser diferente para cada condición. He reportado nueve condiciones diferentes para cada una de las configuraciones de descarga. Entonces, de cierta manera puedo decirles que hay un 15 a 20 por ciento de mejoría de uso de energía. Se tendría que comparar manzanas con manzanas, no naranjas con manzanas, bajo mismas condiciones de operación y mismas condiciones en general. Démosle un aplauso para agradecer al doctor por su presentación. Gracias.